Por eso en esta tarde pusimos a abrir el calentamiento al hermano Alfredo, para que vaya ya acoplándose, que el que acepta al Señor y el que viene a sus pies, esto es para trabajar, para trabajar. Así es que Dios bendiga al pastor local, mi hermano Miguel Obreque, mi hermana Zaita, su esposa, y como dijo mi hermano Miguel, que bueno que sobró comida, porque si no hubiese alcanzado, estuviéramos preocupados ahora, ¿verdad? Pero hasta sobró, porque Dios siempre lo multiplicará. Dios bendiga a estos que le ayudaron y que lo cocinaron, que lo dejaron tan rico, hermana, estaba riquísimo. Y mi hermano Juan, que también se dejó usar por el Señor, fue muy bien como usted obedeció a la voz del Señor, en más, nosotros dijimos, pero ya no van los que le habíamos dicho, el grupo, y dije, pues vayan, se vayan donde están los drogadictos, y nosotros seguimos para otro lado, pero hagamos como lo está dirigiendo el Señor, porque el Señor lo está dirigiendo, porque a Él lo mandaron adelante. Así es que nosotros obedeció, y también nos gozamos. En el caso de que le estaba diciendo a mi hermana Cintia, de que se recordara de esa señora, ella iba de salida. Y yo le hablo y le doy una invitación. Y me dice, ¿y esa iglesia es nueva? Le digo, no, ya tiene mucho tiempo. ¿Usted ha ido a la iglesia? Sí, cuando no vivía aquí sí iba, pero ahora no he ido. Y le digo, pues, véngase. Y tenía como cinco muchachas, jovencitas, como entre los 18 y los 14, iban con ella a subirse al carro, pero como ya nos habíamos encontrado con muchos que no hablaban español, pues entonces decidí a regresarme y le digo a la muchacha, por si acaso se le pierde ahí el papelito y no encuentra la dirección. ¿Le doy uno a cada uno de ustedes? Sí, por favor, sí, gracias. Hablaron español, cómo me gocé. ¡Aleluya! Porque eso es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Que nos entiendan, porque de seguro los señores anglosajones que andan buscando también una iglesia que hable en inglés. Y nosotros, pues, somos bien hispanos y hablamos el puro español. Estaba escuchando algo de que me dijo la hermana Dorita, de que William Fajardo, el bebé, llegó a la iglesia, hoy que estuvimos en la escuela de verano, y llegó sin hablar inglés. Para todos, solo nos hacía y le contaba lo que decía. Y hoy dice que cuando regresó, ya regresó hablando español, o por lo menos entendiéndolo, dice la hermana que sí, gloria al Señor. Pues todos le hablábamos en español y él como que no quería, pero ahora sí como que agarró que aquí se habla español, amén. Gloria al Señor. Mientras estábamos aquí meditando, en que el hermano nos dijo que era mental, dije yo, pues, yo no lo asimilé. Yo sentía que no podía caminar porque me estaba quemando. Así es que no pude, hermano, a este, controlar la mente. Estaba, me estaba quemando y no podía caminar del, del calor. Así es que no, no le eché a andar la mente, hermano. Solamente sufría, pero con, con deseo de que se terminara rápido las cuatro y media. Y se me hicieron bien la revelación a cuatro y media. Gracias, mi amado. Así es que en una ocasión dice la palabra del Señor que el rey David salió porque lo andaba persiguiendo Saúl y salió. Pero luego llegó a la casa del sacerdote, del sumo sacerdote, y le dice que, que si tiene alguna espada con que, no, primero le dice que si tiene algo de comer. Y le dice, sí tengo, pero solo son los panes de la proposición. Entonces le dice, le dice David, pues, David, entonces le dice él, ¿han estado con mujeres los que vienen contigo? Si no, si salimos hace rato, si desde, desde que salimos hasta ahora, de ese camino que han, que han tenido, se vienen bien santificados. Entonces, yo meditaba, yo meditaba después porque le pidió la espada y le dio la de Sansón, que el mismo, perdón, la de, la de Goliath, que el mismo, que el mismo, que el mismo le había cortado la cabeza y que el mismo le había quitado la espada. Y ahí estaba, en el, donde estaba el sacerdote. Bueno, el punto es que yo me, me imaginaba y decía, los que no venían santificados ya se santificaron. ¿Verdad que sí? ¡Ups! ¡Qué horrible! Eso estaba fuertísimo. ¿Santificada? Este, este... ¡Aleluya! Los que no venían santificados, ahorita ya se santificaron. Así es que, ahora si el Señor viene, nos vamos con el Señor. ¡Amén! Yo decía, esto sí es sacrificio. Esto sí es amor a las obras. Esto sí es amar las almas. Alabados el nombre del Señor. Me gocé, ¿saben? Porque la Biblia dice que no todo el que le dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino que aquel que hace su voluntad. Y Él fue el que dijo que hay que llevar esta palabra. Y nosotros no nos quedamos de brazos cruzados, bajo un aire acondicionado. Sino que nos movimos a cumplir con lo que ya se había puesto en el calendario. Y que nosotros estábamos 100% seguros que el Señor venía con nosotros. ¡Aleluya! No nos dijo cuántos íbamos a alcanzar, pero nos dijo que viniéramos. Y hicimos el trabajo. Y como dijo el hermano, así como dice la palabra del Señor. Uno es el que siembra, otro es el que riega. Pero... Pero el que da... El crecimiento. El crecimiento es Dios. ¡Aleluya! En cierta ocasión, cuando se estaba abriendo la iglesia de Lancaster, no llegó nadie a la iglesia. Yo solita. Ese día abrí la palabra del Señor y le dije, Señor, háblame. Yo dije, yo creo que yo me vine a meter aquí a este lugar. Pero no a mí me mandaron. Así es que yo le dije, Señor, háblame. Y me dio una porción bíblica que dice que el agricultor solo va, siembra la semilla, se regresa a su casa, se duerme y al otro día la semilla empieza a salir. Y dice, él ni siquiera sabe cómo creció. Él ni sabe qué está pasando cuando se abrió la semilla y empezó a salir el arbolito. Y yo dije, Señor, me hablaste. Luego me vino un pensamiento cuando yo leí eso y dije, yo quiero hacerme así a la planta. Yo, crece. Pero no se puede. Todo en el tiempo del Señor. Otra de las cosas que yo he aprendido en este caminar es que no somos nosotros los que le damos el crecimiento. No somos nosotros los que nos cambiamos. No somos nosotros. Sino que es la palabra del Señor. Así es que cuando a Jesús le dijeron, mándalos a callar, él dijo, no, si esto se cae, las piedras van a andar. Gracias, Señor, porque no va a hablar las piedras. Amén. Nosotros llevamos esta palabra ahora. Gloria al Señor, me gocé, porque esos cuatro niños, le dije a ella que fuera porque los niños pues hablan más inglés que español. Entonces ella les habló en inglés y los tenía bien atentos. Hasta se sentaron en el muro caliente allí. Dije yo, ve Isaac, ve Carlisa. Yo dije, yo mandando en vez de yo. Yo para que los niños vieran que los que hablaban inglés, ¿verdad? Me bajé. Entonces le digo, ¿sabes qué? Vamos a orar por ellos. Y ellos dicen. Entonces yo traté de hablarles en inglés. Estaba yo a decirle, iba, que las circunstancias de la situación que se están pasando ahora, cuando yo empiezo el inglés, ellos me dicen, si los cuatro hablamos español. Nos gozamos también, ¿verdad? Nos gozamos. Así que me dice, me dice ella, no, sí, ya me dijeron, ya me dijeron que sí quieren que oren. Ah, porque le digo, oremos por ellos. Y entonces, sí, dijeron ellos. Entonces yo traté de decirle las circunstancias que estábamos viviendo. Y ellos dijeron, no, si los cuatro hablamos español. Entonces, entonces dice, sí, ya me dice, ya me dijeron que ore por ellos. Yo digo, sí, sí, ya me dijeron que sí. Entonces, ya entrémosle a la oración. Y ahí es donde los niños y los muchachitos dicen, a los cuatro hablamos español. Ah, qué bueno, pues ahorita mismo vamos a orar por ustedes y reciban a Cristo. Y mire, agacharon su cabecita, repitieron la oración de fe y aceptaron al Señor. Eso fue hermoso, hermoso. Y cada uno guardó su papelito de lo que usted hizo. Así que le damos gracias al Señor por esta victoria. que desconocemos qué va a pasar el día de mañana. Vamos a estar puestos de pie, vamos a abrirles las escrituras. En Romanos capítulo 10, gloria al Señor. Versículo 11 en adelante. Gloria a Dios. Romanos capítulo 10, versículo 11 en adelante. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Te adoramos, Jesús. Lo leemos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todo lo que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? ¿Cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la...